Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal sobre loquies literarios. El día de hoy les vengo a hacer una reseña de la trilogía Infernal Devices, también conocida como Cazadores de sombras, los orígenes de Cassandra Clare. Como dato curioso de esta trilogía, quiero mencionar que la autora se basó en los nombres de los hermanos y las hermanos Bronte, y así obtuvo el nombre de Charlotte Browen, que es uno de los personajes principales en esta serie. Ahora, antes de empezar, quiero decir que sé y estoy completamente consciente que esta serie es súper amada y querida en la comunidad de Booktube, y es una serie favorita de muchas personas, y como no voy a decir solo cosas bonitas y agradables de esta serie, quiero hacer tres disclaimers. El primero es que no he leído nada más de Cassandra Clare, de hecho no he leído la serie original de Los Cazadores de sombras, y no sé si eso haya afectado un poco. El segundo disclaimer es que esta, pues la verdad, yo tenía unas expectativas muy muy altas de esta novela, pero de verdad muy altas, porque tanto las puntuaciones en Goodreads como los comentarios en Booktube son muy buenos sobre esta serie, y pues creo que eso pudo haber afectado un poco a que, como me esperaba mucho, y pues se quedó muy muy debajo de mis expectativas. Y por último quiero decir que estas son solo mis humildes opiniones, y pues eso es todo, o si respetenlas, les agradecería que las respeten, y pues no porque a mí algo no me haya gustado, significa que a ustedes no les guste, sino pues igual ustedes tienen que darle la oportunidad y decidir por ustedes si es algo que les gustó o no. Ahora, ya acabando eso, les quiero dar una pequeña sinopsis de esta trilogía. Y bueno, esta historia comienza con Tessa Gray, que es una muchacha de 16 o 17 años, que vive en Nueva York con una tía, sin embargo su tía fallece y ella pues en búsqueda de una vida, pues decide irse a vivir con su hermano, y su hermano vive en Londres, entonces su hermano le escribe y le dice no te preocupes, Tessa, vente para Londres y yo te voy a recibir y todo va a estar bien. Entonces ella toma un barco, llega a Londres, sin embargo se encuentra con la sorpresa de que su hermano no está ahí para recibirla, y se encuentra con unas hermanas, las hermanas oscuras que la reciben y le dice no te preocupes, aquí tenemos una carta de tu hermano que dice que nosotros te vamos a recibir y la carta pues estaba firmada por su hermano, entonces Tessa dice bueno, está bien, si mi hermano pues dice que todo está en orden, pues yo me voy con las hermanas y no pasa nada. Ella se va y las hermanas la llevan a una casa donde pues la empiezan a entrenar para que ella desarrolle una habilidad que no sabía que tenía. Esta habilidad es una habilidad que se denomina shapeshifter o shapeshanger, que es algo así como cambiadora de forma y vamos a decir que es una especie de mystique que se puede convertir en cualquier tipo de persona y sin embargo tiene una pequeña diferencia. Mystique solo cambia y puede imitar voces y demás, sin embargo Tessa tiene la habilidad de que también puede entrar a los pensamientos de estas personas en cierta manera, incluso si están muertas. Sin embargo pues vemos que a medida que va pasando más tiempo y Tessa se encuentra en la casa de las hermanas oscuras y empieza a desarrollar su habilidad, le comentan que ya que está lista la van a casar con un magister que es como un magistrado en español y bueno, ella está un poco preocupada, no quiere casarse, ni siquiera sabe quién es el magistrado y para qué la quiere, para qué quiere estos poderes que ella tiene y bueno, justo cuando ella está pensando que tiene que escapar llega Will Herondale y él la ayuda a escapar y la lleva hacia lo que viene siendo el instituto de los Shadowhunters o de los cazadores de sombras. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es un Shadowhunter o qué es un cazador de sombras y un cazador de sombras es una persona que es como mitad humana y mitad ángel y ellos se encargan de proteger a la humanidad de demonios y algunos otros seres malignos que pues pueden causar problemas en la humanidad. Entonces, como les comenté, Will lleva a Tessa al instituto y pues deciden, tanto él como la directora del instituto que es Charlotte, deciden pues quedarse con Tessa mientras que investigan quién es el magister o el magistrado, para qué quieren a Tessa, por qué quieren esa habilidad en particular. Después empiezan a descubrir también qué son los Infernal Devices y cómo combatirlos y bueno, eso es en general lo que empieza con la historia. Así mismo empieza, aparte de toda esta cuestión de los Shadowhunters y la historia de Tessa, pues también podemos ver que hay muchos intereses románticos, no sólo entre Tessa, Will y Jem, sino también entre otros de los personajes, sirvientes y otras personas que pues van teniendo lugar importante en la serie. Y bueno, eso es básicamente la historia y ahora les quiero decir pues qué me gustó de esta historia y qué no me gustó de esta historia. Voy a empezar con las cosas bonitas y las que sí me gustaron. Como ya les comenté, esta historia se desarrolla en Londres en la época victoriana y creo que la autora hace una muy buena descripción, muy históricamente correcta, creo yo. Y bueno, me gustó bastante cómo logró mencionarte cómo se vestía la gente, cómo usaban los carruajes, cómo eran los distintos estratos sociales, por ejemplo los sirvientes y la gente que contaba que era más adinerada. Me gustó mucho también cómo describe geográficamente Londres de esa época y pues yo he tenido la oportunidad de ir a Londres dos veces y puedo decir que muchos de los edificios que menciona e incluso algunas calles pues me sonaron bastante conocidas y creo que las logró identificar muy bien y te logró describir muy bien eso. También me gustó mucho la historia en general que creó de los cazadores de sombras. Se me hizo algo bastante interesante, la idea de medio humano, medio ángel, que te protegen. Me gustó también la cuestión de toda la jerarquía que tenían, pues todas las leyes que tenían y también me gustó mucho cómo logró introducir y pues poner en el mismo mundo a otros personajes, a otros seres, vamos a decir que mágicos y fantásticos como vienen siendo los hombres lobos, los vampiros y pues también magos y otros personajes. En general eso fue lo que más me gustó y no puedo negar que me llegué a identificar con algunos de los personajes y en general los personajes me gustaron. Sin embargo tengo, y aquí paso, a lo que no me gustó mucho de esta serie. En primer lugar quiero decir que no me gustó mucho el hecho de cómo estuvo hecha la narración. La narración estaba hecha usualmente en tercera persona y pues eso siento que a veces como hacía muy difícil que te lograras identificar completamente con un personaje. Además no solo trataba en tercera persona la historia de un personaje, sino que iba como, te narraba varias perspectivas de varios personajes y eso te hacía como que tuvieras, por un lado te daba como una perspectiva más global, pero como ya les mencioné siento que te distanciaba un poco de los personajes y no te daba como una forma de que te apegaras a ellos y te identificaras con ellos tan fácil. Otra cosa que tampoco me gustó mucho fue que los personajes planeaban mucho lo que iban a hacer, por ejemplo, no sé, tenían un problema. Entonces ellos se juntaban literalmente en el instituto y se sentaban y decían bueno, vamos a planear, vamos a hacer esto. Y luego decía alguien, no, pero no podemos hacer esto porque va a pasar cierta cosa. Y decían, ah, sí, cierto, entonces hay que hacer esta otra cosa. Y luego decían, ah, ok, bueno, ya, ya quedó, ahora sí vamos a hacerlo. Y después seguía la escena en donde ejecutaban sus planes, ¿no? Pero siento que el hecho de que te planearan todo y te describieran todo lo que iban a hacer, pues perdía bastante el efecto sorpresa y el efecto emoción de cuando ya en realidad se llevaba a cabo, ¿no? Entonces siento que eso me pudo haber afectado un poco, aunado también a que a veces la trama era un poco lenta. Tengo que decir que en el último libro de Princesa Mecánica sube bastante el ritmo y ya se hace un poco más interesante, pero los dos primeros libros y sobre todo el primero son bastante lentos y como que muy tranquilos. Entonces siento que no te enganchan tanto y no te pican tanto a como que saber qué es lo que sigue y a que en realidad quieres saber qué va a pasar. Bueno, y finalmente quiero decirles qué fue lo que menos me gustó y con lo que más tuve problemas y fue identificarme con los personajes. No les voy a negar que sí me logré identificar con algunos personajes y sí me gustaban y sí me preocupaba por lo que les pasaba, sin embargo en general me daba un poco de X lo que les sucediera, no me importaba la verdad y les voy a decir creo que por qué. La verdad es que yo me esperaba muchísimo de esta novela y cuando empecé a ver que no me acababa de convencer busqué concientizar por qué no me gustaba y creo que esto fueron mis conclusiones. Siento que los personajes principales que voy a nombrar como Will, Jim y Tessa eran pues los personajes principales y había muchos personajes secundarios entre los que estaban Henry, Charlotte, Sophie, Gabriel y todos los hermanos Lickwood, Jessamine, etc. Y siento que al hacer este cambio de percepciones como ya les comenté anteriormente de narración que primero te narraba la historia de un personaje y lo del otro y del otro y del otro siento que al hacer eso en vez de tener a sus personajes principales y a sus personajes secundarios siento que como que hizo que estuvieran en una especie del mismo plano entonces no sabías mucho de ninguno de los personajes, solo sabías como aspectos superficiales de ambos y la verdad siento que eso me hizo muy difícil en realidad identificarme con los personajes y con la historia y en realidad no me importaba mucho lo que les pasara. Y ahora, les traigo mi última cosa que no me gustó y bueno, para esto les hice hasta un diagrama. Yo creo que todos hemos oído del triángulo amoroso de esta serie y todos hemos usado la palabra triángulo amoroso tanto en Crepúsculo con Edward, Bella y Jacob en Los Juegos del Hambre con Katniss, Gail y Prita también tenemos en Shatter Me a Juliet, Adam y Warner y tenemos muchísimos triángulos amorosos en la literatura sin embargo, aquí entra mi diagrama y bueno, quiero decirles un poco de cuál es mi dilema en este caso generalmente hablamos de un triángulo amoroso pero en realidad no tenemos un triángulo amoroso tenemos una especie de ángulo, vamos a decirlo aquí tenemos a nuestro personaje femenino y tenemos a nuestro protagonista masculino 1 nuestro protagonista masculino 2 y vemos que hay una relación entre ellos sin embargo, este triángulo que se queda entre comillas se queda así porque en realidad nunca vemos una relación entre estos dos personajes estos dos personajes a veces no se conocen a veces ni siquiera saben quiénes son en realidad no hay ningún sentimiento entre ellos no son hermanos, no son primos, no son amigos en general a veces pueden odiarse un poco y podríamos poner como una especie de línea punteada pero en general esto no es un triángulo amoroso esto es solo una muchacha que tiene como sentimientos para dos personajes y ya sin embargo, en esta serie sí se desarrolla un triángulo amoroso y ahora sí que literalmente es un triángulo tenemos a nuestro protagonista femenino que es Tessa y tenemos a nuestros dos protagonistas masculinos que son tanto Will y Jem y en este caso sí hay una relación muy fuerte entre los dos personajes masculinos en realidad es una relación tan fuerte que se supone que son así como amigos, mejores amigos pero yo diría que estos personajes son los primeros que he visto que no se quieren sino que se aman yo hasta en un punto de la novela decía ojalá que pues se haga una relación entre ellos y ellos se queden juntos porque la verdad es que la relación que tenían entre ellos era una especie de como Bella y Edward así de que ay es que te amo y no puedo vivir sin ti y me muero si no estás conmigo entonces era una relación así que a mí me sonaba bastante, bastante increíble y nunca me acabó de convencer y nunca me la creí porque era demasiado, demasiado noble entonces este triángulo amoroso a mí me causó mucho conflicto yo sé que mucha gente lo ama y todos tienen como su equipo y yo soy Team Jem o soy Team Will pero a mí me estresó mucho porque no me puedo creer que dos hombres tengan esta especie de relación sin tener una relación amorosa entre ellos y bueno, eso es todo esos son mis comentarios de esta trilogía tan famosa sé que algunos podrán no estar muy de acuerdo con ella pero pues en fin, traté de explicar concienzudamente y dar razones muy claras de por qué esta serie no me acabó de convencer como ya les comenté es una serie buena en general no está mal ni está mal escrita de hecho está bastante bien solo les digo que yo tuve muchos problemas para identificarme con los personajes y pues creo que por más buena que sea una historia si no te identificas con los personajes y te da igual lo que les pase pues en general creo que es muy difícil que te guste y bueno, eso es todo si quieren dejarme algún comentario de por qué les gustó a ustedes esta serie o no les gustó o pues si me quieren decir por qué se llamaban a Will o a Jem o a cualquier otro de los personajes pues no duden en dejarme sus comentarios la verdad esta es mi humilde opinión y la racionalicé bastante pero entiendo que otras personas pueden tener perspectivas completamente diferentes a las mías y pues estoy abierta a oír otras opiniones y me gustaría mucho saber qué opinan al respecto finalmente si les gustó este video no duden en compartirlo y darle un like si no les gustó pues pueden darle un dislike solo me gustaría saber qué fue lo que no les gustó para poder cambiarlo en mis futuros videos y si les encantó este video pueden suscribirse a mi canal y les estarán llegando nuevos videos que suban muchas gracias y espero verlos pronto bye